Bueno señores, nos vamos de inmediato, vámonos de inmediato a los detalles de las noticias de este día, las noticias que son noticias, como siempre, nosotros las traemos. Señores, ayer el presidente de la república le lanzó una indirecta directa a Juan Gubieres. Y Juan Gubieres hoy respondió protestando con choferes en la calle. Y a Juan Gubieres lo están acusando de que su gente está enfrentando y agrediendo a las unidades del nuevo corredor. Hay un pleito entre Juan Gubieres y esa gente. Entre los empresarios del transporte, Juan Gubieres y Alfredo Pulinario, alias Cambita, se lanzaron serias acusaciones por el nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle, donde ya algunas unidades han sido atacadas. Decenas de choferes de las rutas que circulan la avenida Charles de Gaulle se manifestaron en repudio por su exclusión del nuevo corredor. Este corredor lo administra Alfredo Pulinario, mejor conocido como Cambita. Y en esa manifestación de hecho fue que habló con la prensa Juan Gubieres. ¿Qué dijo Juan Gubieres, Arnold? Le doy las gracias a ustedes, CDN. Lo más importante no es Juan Gubieres. Juan Gubieres no tiene un carro, no tiene una guagua, no tiene un familiar en la Charles de Gaulle. Ahora, tenemos más de 3.000 empleos de compañeros como este, que aún sin piernas andan manejando. En lugar de andar pidiendo o atracando, andar manejando. Tenemos a ese compañero, a esos compañeros, fundadores de esos corredores. Son 24 rutas que hay ahí. Y se le han dado a delincuentes. Hay primero que ese video que ustedes dicen, otro video donde intentaron matar a un propietario en su propio local porque exigía su inclusión. Salió en un programa ayer, ese video, esos dos videos. Creían que eran de nosotros y por eso no lo sacaron. Esa gente tiene en querella contra los jefes de esa banda. Aliado incluso a una persona que mató, que se acusó de haber participado en la muerte de Nazizazo. Es su grupo. Nosotros queremos señalar que esa guagua que están presentando como rota, la rompieron entre una pelea entre ellos, porque entre ellos no se ponen de acuerdo el 2 de marzo, en su propio parqueo. Jefe de la policía, usted es un buen investigador. No se le ponemos en ganga de gente que en los 12 años se prestó a este mismo tipo de acciones. En los 12 años el presidente Balaguer, no porque el presidente lo mandara. DNI, Procuraduría Fiscal, actúan que hay muchas denuncias sobre estas mafias, los corredores, sobre que despojaran a la onza de su propiedad, una propiedad del Estado Dominicano. Eso se llama robo. Lo denunció el diputado Tobias Rodríguez. Lo denunció el diputado Elías Mato. El diputado Heriberto Garacena. Actúen, porque lo que se está haciendo hoy es una bofetada a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esto que se está haciendo hoy es 100 veces peor que muchos de los que están presos por su puesto acto de corrupción. Esas agresiones de que ellos hablan, 2 de marzo en sus propios talleres, como intentaron matar a un propietario cuyo nombre es Ramón, compró una ficha ya hace tiempo y que fue allá a reclamar en una asamblea y a tiro le entraron. Gracias a Dios no lo mataron. ¿A quién se le atribuyen las agresiones? ¿Entre ellos mismos? Están en los videos. En los videos está el tal Pacho, del transporte Pacho. Está su hijo. Pacho es tan terrible que a él, un hijo de él, agredió a un mayor de la Marina de Guerra, retirado hace como 4 años, el mayor se defendió y lamentablemente el hijo de ese tipo cayó preso, cayó muerto. Y ese Pacho se dedicó a acusar al compañero Antonio Brito. Cuando no pudo demostrar al juez, lo dejó preso a él. Y finalmente, el capitán supongo que estará libre porque fue en defensa propia. A todo eso, ese grupo de vagamundos y lamentablemente que Luis se preste a dejarse usar contra toda esa masa. No es contra mí, no. Luis sabe lo que ha discutido conmigo y él no tiene compromiso conmigo. Ni yo con él, desde el punto de vista de que ganaron o no ganaron. No, no, no. Ahora, son los choferes que dijeron que habían cambiado. Pregúntenle a ellos cuántos carros le han hecho que el gobierno le ha dado de baja. Ninguno. Eso es transformación. Eso es estafa a esta gente. No a Juan Ubiérez. Bueno, está el pleito echado. Juan Ubiérez enfrentando a Cambita y quillado con el gobierno porque dice que Abinader se está dejando manejar de una mafia. Ahí está el caso. Abinader cogiendo lucha. Ahora, con este problema serio del corredor de la charla de gol. Un enfrentamiento entre Ubiérez y Cambita. Ubiérez no quiere que le den esos corredores al sector privado. Pero Abinader sí está comprometido en pasar los corredores al sector privado. Ese es el problema. Hay problema y problema serio. Vamos a esperar a ver qué va a suceder con este enfrentamiento entre Ubiérez. ojalá que se resuelva por la buena y que no haya derramamiento de sangre porque esos son grupos muy agresivos. Mire, usted que está viendo este programa todavía usted no le ha dado like dele dele me gusta usted sabe por qué porque cuando usted le da like más gente ven el programa pero también le voy a decir esto usted no está suscrito al puerto TV en YouTube vaya búsquelo suscríbase suscríbase hoy mismo para que sea parte de los primeros 100 mil Arnold 98 mil 817 817 98 mil 817 suscriptores ya llevamos en el puerto TV están dando pasitos TVV pero al mal paso dale prisa vamos a esperar que más gente se suscriba comparte esta transmisión díganle a la gente que se suscriba en el puerto TV para que lleguemos a los 100 mil que es para allá que vamos 98 mil 817 suscriptores seguimos con más del contenido de este espacio en política ¡Gracias!